Vamos a mirar Vamos a empezar con Lucas Navarro en Cañambé Si señor, que les vamos a dedicar Que les enseñan a mis hermanos de los primobios Que nos enseñan a acompañarnos Para Pandamanía, para Ixapandi, Norma, Lau, para Yanni, Jeco Desde Domingo, Arenas Vamos a mirar Me gusta como inicia, que bonito, Majo ¡Humbre para bailar! Vamos a la pista, todo el mundo Estos son los ping-ponges, si señor Calabanes, callambé, si señor El papá, 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 famoso, mentir Oscar, Jonathan, Nacho, Salva, Lagra Conejo, Juare, Normito, Salva, Nito, Zapapá Pabalo, compagno Sonidos, sonidos, se disunda Sonidos, terror Isúcar de Matamoros, Chincho y Choluna Sonidos, terror Chico de Mayo, Ándale ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Vaya con sabor para abandonados de la popular primos de la 16! ¡La fuerza es la raza loca y salgo! ¡Vamos a bailar como dicen! 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 ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va!